Punto por punto Hola, el día de hoy veremos lo que es el EFT, una técnica de liberación emocional. Esta técnica nos va a ayudar a liberar lo que es la ansiedad, el miedo, el estrés, entre otras situaciones que nos estemos atorando. Es bien importante que identifiquemos algunos puntos de nuestro cuerpo, como lo va a ser justo entre el cejo, debajo de los ojos, debajo de la nariz, de este lado, la clavícula, entre los senos, debajo de los senos y la zona del karate. Una vez que identificamos estas zonas, vamos a identificar lo que estamos sintiendo. Si es miedo, si es ansiedad, si es estrés, si es enojo, lo que sea que estés sintiendo lo identificas y vas a formular una frase con esto. Un ejemplo te lo voy a dar como si yo estuviera en este momento sintiendo miedo, identifico el miedo y digo, estoy sintiendo miedo o siento miedo. La siguiente frase va a ser en positivo. Un ejemplo, a pesar que tengo miedo, voy a estar bien o a pesar que tengo miedo, voy a solucionarlo. Cualquier situación, cualquier frase que tú generes, tiene que hacerte clic con estos fundamentos que te estoy dando. Una vez que ya la tengas, vas a hacer un ligero tapping, pero constante, con la yema de los dedos. Te voy a poner el ejemplo de la zona del karate. Vas a hacer esto constantemente en todas estas zonas que ya te mencioné antes. Y vas a formular la frase, a pesar que tengo miedo, voy a estar bien o a pesar que tengo miedo, lo voy a solucionar y voy a estar bien. Esto tú lo vas a hacer dependiendo cómo te vayas sintiendo. Puede ser tres veces por día, de dos a cinco a siete minutos o una vez por día o las veces que te sean necesarias. Es una técnica que está basada en lo que es la acupuntura, la programación neurolingüística y otras corrientes que nos van a ayudar precisamente a que nuestro cerebro, a que nuestras emociones y nuestro cuerpo se logren regularizar a esto que estamos sintiendo y poder liberar para estar más saludables mentalmente. Punto por punto.